Vale chicos, antes de nada le tenéis que dar un pedazo de like y suscribíos si queréis que os aparezca un dios y os cumpla tres deseos El dios del like va a apareceros ya de ya Y además, bueno, también os cumplirá de que vuestras sudaderas no tendrán pelos de gato ni cosas ¿Qué le pasa a mi sudadera? ¿Qué le pasa? Deja tu like, chavales, deja tu like para ir limpio y ser un dios ¡Hola, muertos! ¡Aquiel Churches! ¡Hola, chavales! ¿Cómo estamos? ¿Reconocéis con esta voz? Tengo un nuevo micro Un muy buen micro Hoy chicos vamos a hacer una cosa muy top y es que me han creado un mapa el cual es flipante Un mapa acerca de unas pruebas las cuales solo podrán pasarlas los dioses Sí, son pruebas para elegir a un dios de Fortnite Este mapa me lo ha creado 2P que me ayuda muchísimo con los mapas Así que bueno, dejo su canal en la descripción para ayudarle a conseguir el código de creador Y que podamos tener todos los mapas de él Así que bueno, hoy estaremos en el bosque de Kratos El cual pondrá unas pruebas Que bueno, Kratos soy yo No tengo cara de Kratos pero soy igual de fuerte Kratos pondrá unas pruebas relacionadas con él Relacionadas con el trabajo de un dios Que un dios, aunque sea un dios, necesita trabajo Así que chicos, solo un ganador 15 suscriptores optarán por ser el dios de Fortnite Pruebas muy chulas Muy muy bien hecho todo el mapa Así que chicos, espero que os guste Vamos a empezar Pues chicos, ¿cómo estáis? Vale chicos, esto va a empezar ¿Cómo están mis dioses? Hoy vamos a hacer una cosa y es que el que gane de aquí se convertirá en el dios de Fortnite Esto son solo pruebas que un dios puede conseguir O sea, puede superar Como hice yo en su día, que soy Kratos, ¿vale? Kratos con un arma, pero bueno Hoy chavales, bienvenidos Antes que nada voy a hacer una prueba Vale, mira, mira El palito este de caramelo Vale, le voy a hacer yo una pregunta antes que nada A ver, palito de caramelo ¿Me escuchas? Vale Me tienes que decir un dios Dime un dios que te gusta a ti mucho O sea, ¿me estás diciendo que yo soy un dios? 02 No puedes hacerme la pelota así de esta manera Nada más empezar el vídeo 02 Te lo voy a perdonar por esta vez Pero un dios nunca, nunca se arrodille ante nadie Un dios es un dios, ¿vale? No hay un dios por encima de otro dios en mi realidad, ¿vale? O sea, no sé, esa afirmación es real, pero bueno Bueno chavales, vamos a hacer la primera prueba Así que seguidme, seguidme Eh, no podéis ir delante de un dios Hoy me siento de verdad con un dios, ¿eh? Vale chicos, poneros aquí en este recuadro Porque, eh, como veis, eh, bueno Soy un dios bastante rico, ¿vale? Aunque, bueno, aunque viven en una cabaña en un bosque Soy rico, ¿vale? Y he ido dejando estos años Muchas monedas en el, en el lago Entonces, ¿quién consiga menos monedas? Los tres que consigan menos monedas Van a morir ¿Por qué? Pues porque no serán dignos de, de un dios, ¿vale? O sea, de, de ser un dios Así que chicos En cuanto diga ya ¡Ya! ¡A pillar monedas! Bueno, bueno, bueno He dejado muchas monedas, ¿eh? En estos, estos últimos años Eh, aquí va mi sueldo Va mi sueldo, básicamente Vale, 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 vale ¿Podéis, no? Con todo Muy bien, chicos Muy bien Vale, quedan 14 segundos Pero ya habéis cogido todas las monedas Madre mía Vale, a ver A ver, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Habéis cogido todas las monedas ya Vale, cuatro Tres Dos Uno Fila india Muy bien, os habéis puesto en fila india Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás todos Para atrás, para atrás, para atrás ¡Para atrás! Vale, bien Hulk, tú primero Ve tus estadísticas A ver cuántas monedas ¡Cero! ¡Madre mía! ¡Cero! Ponte ahí, anda Venga, siguiente ¡Cero! No eres niña de un dios Para allá Madre mía A ver, tú Una Vale, tú pasa para allá Tú de momento te has clasificado ¿Vale? Siguiente Una Pasa para allá A ver ¡Ocho! Vale, a ver Los que hagan más de una Para allá Para aquel árbol ¿A dónde estoy disparando? Los que hayan hecho más de una Tú, tú no has hecho más de una O sea, tú has hecho una Los que hayan hecho una aquí, chavale Los que hayan hecho más de una Allí, vale, bien A ver, tú ¡Diez! Vale, pues para allá, chaval Te has clasificado A ver, Thor Siete Para allá, perfecto Es que Thor Es que Thor es hijo de Odín, tío Catorce Madre mía, tú Aquí la gente Cuatro Perfecto A ver ¡Cero! Cero, dos Para acá ¿Dónde están los otros que han... ¡Eh, se han escondido! Vosotros tres Habéis hecho cero Habéis hecho cero A ver, dos P Vale, clasificado también Dos Clasificado también A ver Ocho Clasificado también Y quedando Cuatro Venga, fuera A ver, a ver Este sistema de puntuación Me ha flipado, ¿eh? Vale, fuera Vale, chicos Pues tenemos tres muertos ya Tenemos tres muertos ¿Quién quiere hablar antes de morir? ¿Quién quiere hablar antes de morir? Vale, va a hablar tú Vas a hablar tú, tranquila Hola, Yoshima ¿Qué tal? Hola A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué te ha pasado? No sé, se me buggeó Y no puedo agarrar ninguna Oh ¿Se ha buggeado? Sí, se me ha buggeado Eh, bueno Si se te ha buggeado Ha sido porque Los dioses han querido Yoshima Así que, bueno No eres digno de esto Pero bueno, dime el nombre de un dios que te guste mucho Todos los dioses son iguales Buena frase Buena frase Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Te voy a matar Pero con pena, ¿vale? Pero bueno, chicos Habéis muerto los tres Lo siento mucho Siguiente prueba Vale, chicos Siguiente, siguiente prueba Vamos a ver Vosotros sois dignos Sois dignos de la primera prueba Porque ahora tenemos otra Que cuidado, ¿eh? Que cuidado Vale, chavales Habéis sido dignos de la primera prueba Os gusta el dinero Os gusta el oro Pero ahora ¿Os gusta trabajar para conseguir ese oro? ¿Os gusta? No creo No creo Esto es mi cabaña Y mi cabaña, pues bueno Como estoy aquí en una montaña nevada Hace mucho frío O sea, yo soy de Madrid Y hace mucho frío Yo tengo mucho frío ahora mismo, ¿vale? Estoy grabando este vídeo con frío Pero, a ver, tú, Taco Andrés ¿Tú qué haces en invierno Para calentarte? Pues, eh, fuego ¿Te haces fuego? ¿Pero tú en tu casa te haces fuego para calentarte? No ¿Qué haces? Aire calentito ¿Aire? Pero claro, estamos en una cabaña, Andrés Ah, entonces leña ¿Leña? Muy bien, Andrés Esta es la actitud Un dios no es un dios por casualidad Un dios también tiene que trabajar Así que, Andrés Así que, chicos Entre todos Tenéis que pillar leña El que... No, 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 no Ponerlo por aquí El que pille más leña Se clasifica Los tres que pillen menos leña En la mierda, ¿vale? A ver Voy a darle tres golpes a la puerta ¡Y ya! ¡Vamos! ¡A recoger leña! Vale, chicos Necesito leña Que el invierno es muy duro, eh El invierno es muy duro Madre mía, madre mía Ahí va, ahí va Vale, a ver Están recogiendo de 20 en 20 la leña Quien tenga menos leña muere 346 minutos más tarde ¡Pegos! Muy bien Fila india si me gusta Joker, ven para acá Dame la madera que tengas 60 Bueno Ponte allí Me servirá para calentarme ¡Un minuto! Siguiente 140 Vale, tú súbete a la puerta aquella No la abras, eh No la abras Siguiente Bien Vale, vete a la puerta Siguiente Supongo que habrá gente con menos Eh, mira, 80 Mira, ponte aquí De momento soy los dos que menos tienen, eh Vamos Dámela 120 Vale, para arriba ¡Thor! No me decepciones 120 Perfecto, para arriba A ver tú ¿Qué me das? 160 Para arriba, amigo Para arriba me ha gustado 60 Bueno, tú para allá Siguiente ¿No tienes leña? ¿No tienes leña tú? Ah, sí Venga, para arriba Para arriba A ver tú Venga, para arriba también Bueno, para arriba Bueno, ya creo que tenemos los tres que menos leña han pillado, eh Efectivamente Tenemos estos tres Te no es hasta un Black Panther Black Panther podría ser un dios, tío Vamos a escuchar a Black Panther, ¿vale? A ver qué... A ver, Mega Mega, háblame ¿No tienes micro? Bueno, un dios siempre tiene que pillar micro Lo siento, amigo Lo siento Vale, tú, astronauta A ver, a ver También te digo También te digo ¿Qué pintaba un astronauta? A ver, Caparrox ¿Por qué te pones un astronauta si esto eran unas pruebas de dioses? Pues, no lo sé, la verdad O sea, ¿tú crees que en el espacio puede haber un dios? Eh, no Si hubiera en el espacio un dios, ¿cómo se llamaría? Dímelo Me pilla... No sé No sé cómo se llamaría, la verdad Hay que ser más creativo Caparrox Quiero decir una cosa antes de irme ¿El qué? El código de chucho se la tiene por ahí Sabía que ibas a decir eso Sabía que ibas a decir Pero bueno, la gente lo tiene que poner, eh Y Joker, lo siento Contigo ya he hablado antes, creo Así que, nada Muerto Lo siento, Hugo Vale, chicos Quedáis solo nueve personas Pero tengo una prueba antes de nada, eh Tengo una prueba antes que nada Esperarse, esperarse antes de la puerta Que la puerta... Espérate, que la puerta no es para todo el mundo No es para todo el mundo La puerta será... Ya sabéis que, por ejemplo, en las olimpiadas Se necesita una antorcha, ¿vale? Entonces, he preparado una prueba Que básicamente hay seis antorchas escondidas por el mapa Por el bosque Las cuales, eh... Solo seis personas tendrán acceso a ellas Solo seis personas encontrarán esa antorcha Quien tenga la antorcha Se tendrá que venir aquí a entregarla, ¿vale? De uno en uno Y quien no, pues... Tendrá que decir a Dios A las pruebas de los dioses Así que, chicos Necesito antorchas ¡Recojo una antorcha y tráela a la fogata! ¡Solo hay seis! ¡Solo hay seis! Vale, chicos Buscad antorchas A ver, eh... Se supone que están por el bosque, eh Se supone que están por el bosque ¿Quién la va a ir? ¡Mira, mira, mira! ¡Lleva ahí uno! ¡Vale, uno! ¡Oh, shit! Vale, dos P Ahí está Perfecto Ahí está Este también Vale, ponerse Ponerse atrás lo que le hayáis puesto Ponerse atrás de vuestro nombre Vale, vale, vale Mira, mira Aquí hay otra Aquí hay otra con la antorcha Venga, hay que entregarla Hay que entregarla ¡Allí! ¡Allí! Ahí no Ahí está Perfecto Vale, venga La antorcha hay que entregarla En la fogata En la fogata Vale, la entregas Entrégala Ponte de Ponte ahí Vale, perfecto ¿Y hay otra? ¿Hay otra? Solo queda una, eh De momento estáis clasificados vosotros, eh Vale, chicos ¡Sí! ¡Tiene fogata! ¡Ahí está! Vale Pues los clasificados son 2P Eh, 2P se ha duplicado dos veces No sé por qué Será un bug Vale, pero bueno Mira, tenemos también aquí a Thor Cornetita, Adela y Rogue Vale, pues los demás Los demás dónde están Bueno Este está aquí Que es la puntuación de antes Pero lo siento Lo siento, Tacopaco He hablado antes contigo Tienes, eh Constancia de Dios Eh, pero bueno Tú fuera Y amiga Eh, voy a hablar contigo Voy a hablar contigo Porque no sé por qué A ver Villa Zorzal ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te ha pasado? Pues nada Que no encuentro ninguna antorcha Pero tú sabes que las antorchas Queman, ¿no? Sí Entonces, ¿por qué no has seguido? O sea, un dios tiene que saber Dónde está el calor del hogar Es que hay mucha niebla Dime el nombre de un dios Que yo no sepa Thor Pero bueno, ese ya lo sé Eh, ese ya lo sé Villa Zorzal Villa Zorzal Odín 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 Parece que no habéis ido A la clase de historia Cuando había que ir, eh A hablar de los dioses, eh Pero hay un montón de dioses Eh, por ejemplo Está Eros Está Hércules también O sea, hay un montón de dioses, tío ¿Vosotros nada más que os sabéis Thor y Kratos? Decepción Vale, chavales Sois seis personas muy buenas Muy guapas, la verdad Pero tenéis que entrar por aquí Voy a abrir yo la puerta Como en el juego de God of War Voy a abrirla yo, ¿vale? Vale He abierto, chavales Pensaba mucho, eh Yo es que estoy topetado En esta prueba Uf En esta prueba, niña Se me ponen los pelos de punta Vale, en esta prueba Eh, solo los dignos Serán capaces de Deportar el poder de un dios ¿Vale? Ponerse abajo Ponerse abajo Tenéis que bailar Un baile O sea, ponerse aquí Ponerse aquí en fila, por favor Ponerse aquí mejor Ponerse aquí En fila Tenéis que hacer un baile Que esté acorde a vuestra skin ¿Vale? Poneros en fila, por favor Que se os vea todo Os veo, os veo perfectamente Tenéis que hacer un baile Que esté con vuestra skin Y que a mí me guste, ¿vale? Que a Kratos le guste Si no, os mato Así que en tres Dos Uno Haced vuestra Bueno, Thor Creo que lo tiene bastante fácil Vale A ver Esta flamenquito No sé yo, eh Eh Midas breakdance Midas breakdance No sé yo Midas breakdance ¿Y este por qué? Una pesa Nadie va al gimnasio Con un traje medieval Y tú A ver Es que esta grafitera Uf Vale, a ver Thor está 100% Está 100% en la prueba final El pescadito también Porque va acorde a su skin ¿Vale? O sea, está haciendo la skin Y entre vosotras dos A ver La que más le pega bailar breakdance Era la de la gorrita La verdad Así que lo siento Chicos Sois Los Teres Finalistas Pero tengo que elegir a dos ¿No? ¿Verdad, 2P? Tengo que elegir a dos ¿No? La verdad Pues lo siento Por necesidad Lo siento Lo siento Se creía que iba a pasar Pero no Tenía que elegir solo a dos 2P Pescadito Ven para acá Pasas a la siguiente Fase Si todo es verdad El poder de los dioses Con el bifrost Te llevará a la fase final 3, 2, 1 Ahí está Vamos ¡Oh! Se lo llevaron Los dioses han querido Al pescadito Vale, Thor Tú Haz un gesto Y te llevará Vale Perfecto A ver, Thor ¿Thor es digno? Sí, yo creo que sí, eh Yo creo que sí A ver A ver Los dioses Ahí está Te llevaron Ahora yo, chavales Voy para allá Copyright Kratos haciendo un gesto de Batman Pero bueno Ahí está Nos vamos con el bifrost A la prueba Ahí está Hola, chavales Sois los dos finalistas De esta prueba Espero que os guste La batalla final Aquí solo han luchado Dioses como Hércules Como Thor Como Odín Como Kratos Pero me falta uno Me falta uno que está Entre vosotros dos ¿Y qué tenéis que hacer Para conseguir? Solo el más rápido Y el más digno Será capaz de portar La espada De Tito Church La espada churchiana Así que chicos El primero Que pille La espada Será El ganador De la prueba Cuando yo dispare El arco Y explote Empezará La fase final 3, 2, 1 ¡Vamos! Madre mía, Thor Thor, 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 Thor Que lo pille, que lo pille ¡Ay! ¡Ahí va Thor, eh! ¡Ahí va Thor, eh! ¡Ay, Dios! ¿Que lo mata? ¿Lo matará? ¿Lo matará? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo estoy viendo! Madre mía, Thor Tío, esto lo estaba preparado, eh No, no estaba preparado Ha ganado la prueba Un personaje Que realmente es un dios, tío O sea, bueno Bueno, bueno Bueno, hasta mañana Hasta mañana ¿Te has puesto la skin de O sea, ¿te has puesto la skin de Thor? No es casualidad No es casualidad, chicos La skin de Thor Que es realmente El único dios Junto con Kratos De, 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 de Fortnite Y consigue las pruebas De los dioses De Tito Church, tío O sea, yo ya Me quedo flipao Enhorabuena, Thor Vamos a hablar contigo Vamos a hablar con... Kelo, enhorabuena, Miquelo Enhorabuena Estás súper nervioso Estás nervioso, Miquelo Pero es que te has ganado las pruebas O sea, has conseguido Conseguir monedas Por, por, por encima de la media Has conseguido leña Luego has conseguido un baile Que bueno Que era fácil para ti, la verdad Eh, pasar a la prueba final Pero, pero tío Te la has currao Y por eso Te proclamamos El dios Nuevo de Fortnite Miquelo ¿Estás feliz, Miquelo? Sí, muchísimo Ahí estás feliz, ¿no? Te hemos hecho feliz hoy, ¿no? Con el vídeo Esa es la finalidad, chavales De Tito Chur Espero, de verdad Que os haya gustado Estas pruebas Y bueno Próximamente se vienen Cositas muy guays en Fortnite Como Fortnite Roleplay Ahí lo dejo Así que chicos Espero que os haya gustado 2P ha hecho el mapa Eh, 2P Increíble el mapa Ha llegado a la final Pero bueno, al final ha muerto con Thor Es que no tenía nada que hacer La verdad, un pescadito contra un dios Así que, nada chicos Espero, de verdad Que os haya molado muchísimo Que la apoyéis con un pedazo de like Que os suscribáis Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós